Israel describió los ataques iraníes como un ataque descarado contra la soberanía israelí. El ejército israelí afirmó que Irán disparó cohetes desde posiciones en la vecina Siria, apuntando las fuerzas israelíes. Entonces respondió con el mayor bombardeo desde el comienzo de la guerra civil en 2011. Irán atacó a Israel disparando 20 cohetes contra Israel. Cuatro de ellos fueron interceptados por nuestros sistemas de defensa, el Iron Dome, y 16 se quedaron cortos. Esa fue la razón que condujo a nuestra respuesta. Nuestra respuesta fue realmente masiva. Atacamos las instalaciones de la fuerza iraní dentro de Siria que están allí en nombre del régimen iraní, con el fin de aterrorizar y golpear a Israel. Israel dice que no está buscando la guerra, pero que tomará represalias si es atacado. Si se confirma, el ataque en los altos del Golán sería la primera vez que Irán dispara cohetes en una ofensiva directa contra las fuerzas judías, algo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió como una línea roja. Irán cruzó la línea roja. Nuestra respuesta fue apropiada. Las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo un amplio ataque, un ataque muy amplio, contra objetivos iraníes en Siria. Gracias a la correcta preparación de nuestras fuerzas, tanto en ataque como en defensa, la acción iraní falló. Los israelíes están orgullosos de las fuerzas de defensa y el pueblo de Israel confía en las fuerzas de defensa. Estamos en medio de una batalla prolongada y nuestra política es clara. No permitiremos que Irán se atrinchere en Siria. Ayer envió un claro mensaje al régimen de Assad. Nuestra acción está dirigida contra objetivos iraníes en Siria, pero si el ejército sirio va a actuar en nuestra contra, actuaremos en contra de ella. Eso es exactamente lo que pasó ayer. Artillería del ejército sirio se disparó. Misiles tierra-aire cayeron a suelo. Los golpeamos. Israel dijo que destruyó casi todas las instalaciones militares iraníes al otro lado de la frontera. Pero el ejército sirio dijo que había interceptado varios misiles. Nuestro sistema de defensa antiaérea fue capaz de destruir una gran cantidad de misiles israelíes de la noche a la mañana, que tenían como blanco varias de nuestras posiciones militares. Las relaciones entre Irán e Israel han sido tensas durante décadas. Los recientes ataques se producen pocos días después de que Estados Unidos anunciara su retirada del acuerdo nuclear de Irán, provocando aún más tensiones en la región.